Es particularmente grato atestiguar esta histórica iniciativa que cierra un círculo y un blindaje legal en la defensa de las mujeres de Baja California. Es alentador constatar que hoy los tres poderes del Estado unimos fuerzas y cerramos filas. Estoy convencida que la creación de estos juzgados especializados en violencia familiar contra la mujer bancará un par de aguas en la historia policial de la entidad en defensa de las mujeres, niñas y niños. Roca en silencio, atrévete a denunciar y alzar la voz mujer para California. En Baja California no estás ni estarás nunca sola. Muchas gracias.